El patrón, ¿eh? Muchachos, déjate eso, sí. Mátenme un cochino, la mujer que quiere comer cochino frito. Lo que usted lo dé, en el patrón. Lo dé, en el patrón. Ya te mandé a matar cochino, ya vas a comer cochino frito, ¿viste? Ok, mi amor, está bien, gracias. ¿Mi negro? Sí, mi amor. Te amo. Yo también te amo. Yo también te amo, te amo, te extraño. Yo quiero que le hagas un favor. Líder, me voy a destacar el amor de mi vida. Bueno, y el amor de tu vida no acaba de salir. No, Ernesto. La carta que me escribió un día ayer por la mañana, donde decía que me quiere, que me extraña y que me ama. Tuve que acabar con ella, con lágrimas en la cara, pero por otros motivos, no porque no me gustara. Tú sabes, prenda querida, lo que a los dos no se para. Yo ya estoy comprometido, tú también estás casada. Tengamos algo escondido, no creas que eso es cosa rara. Cualquiera se zumba al aire, se dejen cuando una cana. Mi corazón por usted me partita de la nada, y el suyo al igual que el mío vive soltando pancadas. Pero entiéndame, mamita, ténganos las cuentas claras. No me meta en compromiso ni en camisas de once varas. Todo estuvo muy bonito, lo que el papel aclaraba, pero debe mantener esas cosas reservadas. No quiero que mi mujer me ande formando jaranas, tuve que quema esa carta pa' que no supiera nada. Nada Uno a veces hace las cosas pa' después arrepentirse Que porque yo hice esto, no, que está bien que lo hice Así mismo estoy ahorita, mi esposa y yo tan felices Y al mismo tiempo queriendo que tu cuerpo me acaricie Tiene que ser clandestino el amor que se realice Entre usted y yo prenda mía y que no se desperdicie Pero sea más precavida, si no le gusta me dice Más bien, metale cabeza, compréndame y analice Yo por mi parte, mi reina, sigo esperando el eclipse De tu cuerpo con el mío, pa' que los dos se maticen Y bajo la oscuridad, juntos los dos improvisen Una noche de pasión, la que nos inmortalice Y así ninguno en los dos, meteremos las narices Usted actúa como si no, cuando algo pueda me dice Sigamos callando esto, aunque no le simpatice Que es la única solución de que esto se nos realice No, 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 no No, no, no No, no, no Yo venía acá con los callejones Y allá de aquellos lados del potrero De arriba Y venía pasando por el tapón de la laberina Y a la gente ¿La mujer de mi patrón? La mujer de mi patrón La patrona, compaño Ahora sí le estás poniendo cacho Muchachos, y si le decimos al patrón No, no No, no, no No, no, no No, no, no